Hola familia, ¿cómo están? en esta ocasión vamos a hacer unas galletas red velvet les van a super encantar y hay dos opciones de cómo prepararlas, bueno vamos a necesitar primero una barra de mantequilla una taza de azúcar granulada o azúcar morena un cuarto de taza de cocoa no cacao una y media taza de harina de trigo o todo uso chispas de chocolate semi amargo media taza o las que ustedes gusten un huevo que esté a temperatura ambiente una cucharada de leche una cucharada de bicarbonato y una pizca de sal o un cuarto de cucharadita también media cucharadita de vinagre blanco dos cucharaditas de esencia de vainilla una cucharada de colorante rojo en gel que sea para alimentos y si van a usar colorante en polvo que sean dos cucharaditas este último ingrediente es opcional es crema de cacahuate media taza si no se lo ponen quedan riquísimas igualmente bueno vamos a empezar para darle un toque especial a mis galletas yo las voy a cubrir de azúcar color rojo así que puse un poco de azúcar en una bolsa le agregué un poco de colorante y la revolví hasta que tomara el color ahí la voy a dejar reposar por un rato mientras hago mi mezcla comenzamos con la barra de mantequilla vamos a suavizarla a mí me falta un poquito de dejarla fuera del refrigerador pero ustedes no olviden ese detalle le vamos a agregar el azúcar yo aquí le eché la crema de cacahuate si ustedes no se la van a poner solamente agreguen el azúcar a la mantequilla las integramos muy bien y para ayudarnos a hacer una mezcla más uniforme de una vez vamos a agregar el huevo la leche el vinagre la vainilla y el colorante yo utilicé un globo para hacer la mezcla pero si ustedes quieren hacerlo más rápido utilicen la batidora bueno por fin después de unos minutos nuestra mezcla ya quedó vamos a reservarla y vamos a integrar los otros ingredientes secos continuamos colocándolos en un colador para integrarlos a la mezcla de abajo no olviden que es el harina, la cocoa, el bicarbonato y la sal una vez terminado esto vamos a empezar a mezclar todo muy bien ya saben que si lo quieren hacer más rápido pueden utilizar la batidora no hay ningún problema y ya quedó lista en este punto pueden agregarle las chispas de chocolate para distribuirlas muy bien en toda la masa el siguiente paso es el más largo pero les juro que sus galletas les van a salir muy ricas ponemos la masa dentro de un papel film la vamos a envolver muy bien y la metemos al refrigerador puede ser de media hora a dos horas entre más tiempo la tengan adentro sus galletas van a salir riquísimas del horno ya a punto de sacar nuestra masa del congelador vamos a preparar nuestra bandeja o charola con papel encerado o papel especial para hornear la reservamos y prendemos nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados como queremos que nuestras galletas queden del mismo tamaño yo agarré una cuchara medidora y más o menos tomé la misma cantidad de masa así es que las cubrí con azúcar que es un paso opcional lo pueden hacer sin azúcar y ahorita les muestro cómo las van a ir acomodando y qué espacio deben de dejar entre ellas y bueno aquí yo ya acomodé mis galletas les puse 5 centímetros entre una y otra y fueron 12 las que quedaron en la charola las metemos al horno por espacio de 10 a 15 minutos terminé de formar mis galletas unas no las cubrí con azúcar y esta tanda también me salió de 12 en total fueron 24 galletas y ya salió mi primera tanda antes de que se enfríen yo les voy a colocar las chispitas de chocolate encima o como les dije a ustedes anteriormente pueden mezclarla en la masa de las dos formas les van a saber deliciosas y ya frías están listas para degustarlas aquí una señorita levantó la mano para probarlas y quedó encantada y bueno después de esto a prepararlas los veo para la próxima no olviden suscribirse y compartir y antes de irte darle un like gracias bye bye no olviden suscribirse y activar a la información